Bueno, me toca y con profundo gusto ser quien converse con una de las figuras más importantes en mi opinión de la política en México y de muchos otros motivos en las últimas décadas en lo que son los debates sobre la ciudad aquí en El Juglar. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero Cárdenas, es un enorme gusto para mí. ¿Cómo ha estado? Bien, Javier, qué gusto que sea esta plática entre los dos y qué gusto que sea aquí en El Juglar. Que sea en El Juglar. Ingeniero, ¿qué recuerda cuando llegó a la Ciudad de México, no le digo que como gobernante, ¿qué recuerda así en su infancia de los muchos pasajes que se movían en su vida sobre la Ciudad de México? Bueno, primero que era una ciudad totalmente distinta a la actual. Javier y yo, por cierto, nací y pasé muchos años en esta colonia aquí en Guadalupe y nací aquí a unas tres cuadras. Se llama Wagner, ahora es Guti Cárdenas. ¿Y Wagner era por el compositor? Por el compositor. Sí, cambiaron de compositores extranjeros a compositores nacionales en algún momento. Bueno, pues era una parte de la ciudad un tanto distante del centro en aquella época, pero yo diría una colonia muy agradable. ¿Se llamaba igual Guadalupe? Guadalupe, sí. Y había vida de calle, supongo, ¿no? Había vida de calle, se podía jugar fútbol y béisbol incluso aquí en la calle. Y desde luego, pues, la bicicleta aquí por todos lados. Cuando sale usted a muchos de sus viajes a lo largo de su vida, ¿se vuelve la Ciudad de México un referente? Así como para usted, ¿inevitablemente la compara o no la compara? Inevitablemente, Javier. Inevitablemente porque todas las ciudades grandes las ve uno o las quiere ver uno en función de sus problemas. Pero yo creo que hay que verlas también, y la Ciudad de México sea un caso, también en función de sus potencialidades y de los recursos que tiene una ciudad como esta. Esto es decir, si una ciudad como la Ciudad de México no tuviera la capacidad de responder a los problemas, pues ya se hubiera desaparecido. Entonces, nos hubiera tragado el agua de Texcoco o alguna cosa de esas, ¿no? Sí. Pero no, esto es, afortunadamente, bueno, aquí se concentra la vida económica, la vida cultural, servicios hospitalarios, las universidades, en fin. Y esto es lo que permite, finalmente, a una ciudad como esta enfrentar sus problemas. Esto es dotarla de agua con todas las deficiencias, el transporte público, el combate incluso a la delincuencia, etc. Es en función de las capacidades y las potencialidades de la ciudad. ¿Qué lo motiva, ingeniero, a de repente, después de toda esta experiencia tan brutal del 88, ¿no? Que básicamente se concentró en la ciudad, ¿no? La reacción sobre la elección del 88, ¿no? O es mi impresión. Bueno, se concentró en la ciudad, pero también en muchas otras partes del país, Javier. Pero sí, sin duda alguna, la Ciudad de México fue determinante para la movilización. Yo diría determinante también para el cambio que se ha dado después del 88 o a partir del 88. ¿Qué me motivó? Pues me motivó que compañeros del PRD, en principio, plantearon la posibilidad de participar. Yo hice algún sondeo por ahí, alguna plática con amigos, con compañeros, y decidí participar. Y quizá algo muy, muy importante de aquel momento, en el 97, fue la intensidad de la campaña por la jefatura de gobierno. Tanto la campaña por la candidatura, que fue muy corta, fueron 12 o 14 días, pero con una gran, gran participación, como ya la campaña por la jefatura de gobierno. Una gran movilización de la Ciudad de México que por primera vez iba a elegir a un jefe de gobierno. Bueno, un cambio muy importante que se dio en aquel momento fue la apertura de los medios. No habíamos tenido antes, 88, 94, la oportunidad de estar presentes en medios quienes estábamos en la oposición. Y en el 97 se abren los medios. Y puedo decir que en los meses de campaña no había tiempo para atender las invitaciones de televisoras, de estaciones de radio, etcétera, porque había que hacer otras cosas. Pero fue la primera vez que se abrieron los medios y esto fue un cambio muy importante, y un cambio muy importante en lo que hace a la democratización de la vida pública del país. A ver, déjame echarme un poquito para atrás, pienso. Siempre pensamos los capitalinos que el 85 nos marcó, el temblor del 85. El 85 genera, produce materialmente nuevas generaciones, muchos de ellos se integran en la elección del 88, jóvenes. Y luego todo eso se va, ¿la ciudad se va haciendo, por decirlo de alguna manera, de izquierda, por decirlo de alguna forma, ingeniero? ¿O qué encuentra en todo eso? El 85 evidentemente marca la ciudad, Javier. La marca porque primero se moviliza la ciudad, se moviliza para el rescate de las víctimas, se moviliza para la reconstrucción de zonas muy amplias de la ciudad que se vieron afectadas, pero genera también una movilización social. Esto es, grupos muy numerosos que por distintas razones habían decidido no participar en la actividad político-partidaria, que habían decidido no participar en las cuestiones electorales, toman conciencia de que si no participan activamente en la vida pública, en todas sus posibilidades, pues no se iban a conocer, a atender, a escuchar sus voces, ni a buscar la solución de sus problemas. Entonces, esto genera que sectores que no habían participado en la vida política, en la vida partidaria, irrumpan en la campaña del 88. Y esto es sin duda, sin duda, la gente que se movilizó y que se organizó a partir del temblor del 85. La vida política de la ciudad en esos años, entre el 88, 94, 97, ¿cómo la veía? Ya usted en el preámbulo de tarde o temprano tomar la decisión de ser regente de la ciudad, como se decía. Fue muy activa la vida de la ciudad, Javier. Hubo grupos muy importantes que empezaron a reclamar justamente lo que todavía está por alcanzarse, que el Distrito Federal se convirtiera en el Estado 32, pero que el Distrito Federal pudiera elegir a una autoridad que tuviera jurisdicción sobre todo el Distrito Federal. Cosa que en toda nuestra historia no se había dado. Esto es, el gobernador del Distrito Federal primero o el jefe de gobierno, el jefe del Departamento del Distrito Federal siempre había sido un funcionario designado, no un funcionario elegido. Anteriormente, esto es, antes de 1929, hubo municipios. Entonces, había una cierta vida, bueno, había vida municipal y yo diría una cierta vida democrática. Pero en 1929 se suprimen los municipios, se crean las delegaciones, y entonces todos son funcionarios designados. Y nunca se había elegido, como digo, un funcionario que tuviera que ver con todo el Distrito Federal hasta el 97. Pero previo al 97 empezó a haber reclamos. Empezó a haber reclamos de que los habitantes del Distrito Federal también teníamos derecho a elegir a nuestros gobernantes. Y por otro lado, no hay que olvidar que estábamos justamente en esos años, inmediatamente después de esta crisis que se genera con el llamado error de diciembre, una crisis económica muy profunda, donde se generan también tensiones de carácter social y se tienen que empezar a buscar ciertas válvulas de escape. Y algunas válvulas de escape se dan no solo en el terreno económico, sino en el terreno político. Y son la autonomía de la autoridad electoral. El secretario de Gobernación deja de ser presidente de la Comisión Electoral, se crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, se hace una autoridad independiente, en este caso, del Ejecutivo, se abre la posibilidad de elegir jefe de gobierno del Distrito Federal, se le dan otras facultades a la Asamblea, y bueno, y así es como se llega finalmente a esta elección del 97. Le decía lo de si los capitalinos es una sociedad que ya se ha definido como de izquierda, porque además, se lo planteo como hipótesis, bueno, como hipótesis que puede ser comprobada, su triunfo es comparable hoy a la ventaja que lleva Mancera sobre Beatriz Paredes. Es decir, su triunfo es contundente, es decir, nadie ni siquiera pudo, como se dice en política, ni meter las manos. Y los otros procesos fue paradójico, ¿no? Algunos fueron peleados, algunos... Crill se le acercó un poco a Andrés Manuel. ¿Se hizo la ciudad izquierda o era un momento? ¿O qué alcanza a ver de todos estos años? Yo creo que es una ciudad que sí busca, o tiene en términos generales de la población de la Ciudad de México, posiciones progresistas, gente que quiere ampliar los espacios democráticos, quiere participar más en las decisiones que de una u otra forma afectan su vida, su entorno, etc. Y yo creo que la Ciudad de México se ha ido haciendo, el Distrito Federal se ha ido haciendo cada vez más progresista, cada vez más progresista, y yo espero que esta elección lo confirme, también lo ratifique. Ingeniero, cuando uno llega, gana las elecciones como las ganó usted, ¿se siente en esa silla del Palacio? Me imagino que se le arremolina toda la vida de la Ciudad de México y con todo lo que usted ha pensado que se puede hacer y saber qué tiene que rápidamente diseñar dos, tres estrategias para resolver y para que lo vean diferente en función de lo que anteriormente se estaba en el proceso. Se llegó con el compromiso, Javier, llegamos en un equipo, no en una cuestión individual, llegamos a un equipo con el compromiso de dejar, es decir, de cambiar el que la ciudad fuera botín de los funcionarios y buscar realmente servir a la ciudad. Quizás se logró en cierto grado, no quiero decir que se haya logrado totalmente, pero creo que ese fue el eje de trabajo. Y bueno, había que rehacer en realidad la administración, reorientar los objetivos de la administración pública. Había que corregir muchas cosas, había que crear algunas instituciones, por ejemplo, el área de cultura era prácticamente inexistente, estaba perdida por ahí en un departamento de la Secretaría de Desarrollo Social. Fíjese, ni siquiera de educación, ¿no? No, de educación no había. No había, no había, se hizo una subsecretaría para atender lo que le corresponde al gobierno del Instituto Federal en materia educativa, que es simplemente el mantenimiento físico de las escuelas. De las aulas. De las escuelas, no el fijar propiamente las políticas educativas en aquel momento. Había que, pues, meter la mano en cuestiones evidentes de corrupción. Yo me acuerdo que había, por ejemplo, inspectores en el transporte que no cobraban ni siquiera el salario mínimo que iban, pues, a lo que les tocaba. Y bueno, se quitó ese tipo de, llamémosle servidores públicos, por llamarles de algún modo. Y bueno, se mejoraron los sueldos de la gente de la Procuraduría, de la Policía Judicial, etc. Se creó la escuela también de formación en esta materia. En fin, pues, había que reorientar, reestructurar propiamente la administración pública. Y me parece que eso fue lo que se pudo hacer en los tres años. ¿Recuerda manifestaciones en la calle o no? De aquellos años. Bueno, muchas, Javier. Esto es... ¿Qué le hayan tocado a usted? Hubo una... Primero yo diría que hubo una campaña de hostilidad desde el momento mismo en que se conoció el resultado electoral. Sí, los ataques empezaron desde ese momento y creo que no cesaron a lo largo de todo el tiempo que yo estuve. Pero, por ejemplo, recuerdo que tuvimos a Antorcha Campesina instalada en el Zócalo por meses, pero eso sí, muy puntuales. Llegaban no antes de las 10 de la mañana para no desmañanarse y a las 2 de la tarde puntualmente se retiraban para no perder la hora de la comida. Y bueno, en esas 4 horas, desde luego, era el micrófono a todo lo que daba. Maestros, hubo algo, ¿no?, de maestros. Pero era como anual. Era, hubo, Javier, pero en realidad hubo muchas, muchas manifestaciones, muchas marchas, pero en realidad no eran básicamente cuestiones que pudiera atender el gobierno del Distrito Federal, sino principalmente eran reclamos a las autoridades federales. Ahora, a la distancia, Ingeniero, cuando uno ve a la ciudad y uno ve el papel de los gobiernos, ¿la ciudad tiene algo de autogobierno, no?, o ¿qué ha visto en los últimos años? Bueno, yo he visto, Javier, que se han podido abrir ciertas oportunidades para que la gente de las colonias, la gente que se organiza, pueda participar en algunas decisiones. En materia de obra pública, por ejemplo, quizá ahí tenemos todavía que buscar más espacios de participación y, desde luego, cómo apoyar con recursos las decisiones de la gente que está en las distintas partes de la ciudad. Pero, sí, yo creo que la ciudad se ha ido haciendo cada vez más participativa y también más exigente las distintas partes de la ciudad, los distintos sectores de la población, más exigentes también en cuanto a poder tomar parte en las decisiones que orientan la vida y el desarrollo de la ciudad de México. ¿Cómo recuerda la relación que usted sostenía, Ingeniero, con el Poder Central, como le llaman, con el gobierno de Ernesto Zedillo en aquel tiempo, pero también Ernesto Zedillo estaba tratando de salir del error de diciembre y de los alfileres, famosa esa anécdota. Yo diría, Javier, que fue una relación institucional. Yo no podía tener queja de los funcionarios federales, pero sí puedo decir que no hubo ninguna posibilidad de tener apoyos adicionales en ningún programa que correspondiera a la Ciudad de México, más allá de los que estrictamente estaban ya aprobados en los presupuestos que aprobaba la Asamblea Legislativa o incluso tuvimos bloqueos fuertes por parte del Congreso en este caso que no aprobó los límites de endeudamiento que se estaban pidiendo para poder hacer obras, concretamente, me recuerdo, para las plantas de tratamiento de aguas residuales que no permitieron o no autorizaron estos recursos, que incluso había un compromiso de carácter internacional para construir las plantas de tratamiento de aguas residuales y mejorar todo lo que sale de la Ciudad de México. Pero, sin duda alguna, le generó al PRD una presencia nacional, siendo que es la Ciudad de México. Creo que a los ojos de todos nosotros, independientemente de lo que pasaba en el Congreso, que se ganaban diputaciones, senadorías, esto catapulta... Fue el primer gobierno estatal, llamémosle eso, que gana el PRD y fue, en este caso, la representación más numerosa en la Cámara de Diputados que logró el PRD en 1997. Se tuvo la segunda bancada, en este caso, en la Cámara de Diputados en esa ocasión. Y, bueno, pues fue sin duda un cambio, porque esa elección del 97 también produjo un cambio muy importante a nivel nacional. Trajo consigo el que se perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ya no ha vuelto a haber desde entonces mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y a partir del 2000 en ninguna de las dos cámaras. Y esto significó una verdadera separación del Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo dejó de tener la capacidad de imponer mayorías en el Congreso. El Congreso local, ¿cuál era esa relación? Además, partiendo de algo. Usted venía con todo este halo que todos reconocíamos, democracia, etcétera, y había que poner en marcha esa relación con Congreso local, en donde hubiera relaciones de equilibrio, poderes separados. ¿Fue complicado eso o no? ¿Cómo se dio esa relación con el Congreso? Que empezaba a... Hubo una relación, vuelvo también, institucional y respetuosa, Javier. ¿Con mayoría del PRD? Con mayoría del PRD, con mayoría del PRD, pero también habría que decir que ahí se empezaron a haber ya algunas deficiencias o desviaciones, porque quienes impusieron finalmente los candidatos para la Asamblea Legislativa, e incluso las diputaciones federales de aquel momento, pues fueron las llamadas corrientes del PRD. Las tribus. Las tribus. Las tribus del PRD. Y esto, a veces, la relación de las delegaciones con el partido y del propio gobierno de la ciudad, con la Asamblea, estuvo en algún momento, pues tuvimos que navegar con esta cuestión de las corrientes que ponían por delante el interés de las corrientes y los interés de grupo por encima de las del partido y por encima de las de la ciudad, inclusive. ¿Cómo ve la Ciudad de México a esta distancia? En 1998-99, que es cuando usted se va, va a la candidatura. ¿Qué es lo que alcanza a ver, no? Así, ahora, a la distancia, de repente, no sé, segundos pisos, toda la reestructuración. Yo veo que hay un avance primero en las cuestiones sociales. Creo que se ha mantenido una política donde se ha dado importancia, se ha dado prioridad a muchas cuestiones de carácter social, que me parece que eso es lo que ha, en buena parte, distinguido a los gobiernos que ha habido del 97 para acá en la Ciudad de México. Estos últimos, las últimas administraciones, yo diría de la mitad del gobierno de Andrés Manuel para acá, pues también ha habido más capacidad de inversión, más recursos. Por eso vemos una, yo diría, una obra pública intensa. No porque antes no se haya realizado, pero bueno, ahora hay más recursos, se han podido hacer más cosas. ¿Cambió la relación, supone, entre el gobierno local y el gobierno federal también? ¿Algo así o no? Yo creo que algo ha cambiado. Pero yo diría que se ha mantenido una relación institucional. Yo espero que se haya podido mantener, como se hizo en los años que yo estuve, el que por lo menos lo que correspondía al gobierno federal llegara a la ciudad, llegara justamente a los destinos a los que debía de llegar. Trátese de salud, trátese de educación, trátese de cualquier otro programa. Pero sí puedo pensar que no ha habido, por parte de los gobiernos federales, ni de Cedillo, ni de Fox, ni ahora de Calderón, pues ningún interés por hacer algo significativo por la ciudad, por el Distrito Federal, no solo por la ciudad. Ingeniero, en esta parte de lo que hoy vemos, en donde las encuestas juegan para todo, ¿qué le hace presuponer o qué interpreta del por qué Mancera puede llevar una ventaja tan amplia? Que además, un poco si nos atenemos a lo que dice García Márquez, lo que se percibe es, ¿qué es lo que puede estar haciendo que Miguel Ángel Mancera esté colocado en una posición tan favorable? ¿Qué pasará por la mente de los capitalinos? ¿Qué alcanza usted a apreciar como capitalino? Bueno, uno que ha habido pues un buen trabajo y ha habido satisfacción, en este caso, por parte de los habitantes de la ciudad, respecto a los gobiernos del PRD. Deben tener, quiero pensarlo así, una buena calificación en el ánimo de los ciudadanos del Distrito Federal. Y bueno, yo diría, por otro lado, pues un candidato que se reconoce y se conoce por el trabajo que hizo, en este caso, en la Procuraduría, que no se le puede tachar de que haya hecho ninguna cosa indebida. El candidato está haciendo además una campaña muy intensa, que está llamando, convocando continuamente a la participación de la gente, tanto para que identifiquen problemas como para que en su momento puedan participar con el nuevo gobierno en las soluciones. Y yo creo que esto es lo que está marcando las encuestas que no sabemos cómo se hacen, pero nos indican que aquí se puede ganar otra vez la ciudad. ¿Por qué supone, ingeniero, que no hay manera de que los candidatos a la presidencia o difícilmente lo hagan, hablen de la Ciudad de México? ¿No hablan, se da cuenta? No hacen casi muy pocas referencias de no ser Andrés Manuel, dos o tres, pero ni Enrique Peña Nieto, ni Josefina Vázquez, como tal, quizás por momentos cuadre, pero no hablan de la Ciudad de México. Pues no sé por qué, Javier. Primero porque aquí está pues una parte muy importante del padrón mismo. Este es un poco más alto el del Estado de México, pero este es en todo caso el segundo padrón en importancia. Por otro lado, aquí se concentra pues una buena parte de la actividad económica del país, de la actividad cultural, de las universidades, etcétera. Entonces, pues tendría que llamar la atención y además aquí están haciendo falta o están pendientes de grandes proyectos de obra pública como el abastecimiento, asegurar el abastecimiento de agua para, no solo para la Ciudad de México, sino para una zona metropolitana que duplica en población a la que tiene hoy el Distrito Federal. Ya duplica en población a la Distrito Federal. Claro, ¿qué ciudades del mundo le gustan, ingeniero? Pues muchas, muchas. Pero así que sean esas ciudades en donde uno dice puede ser hasta un prototipo de ciudad en el mundo y deberíamos de tomar cosas de ella. Hay ciudades que ve... Bueno, yo veo muchas ciudades, Javier, donde, como aquí se ha hecho también, se le da mucha importancia a la actividad cultural. Sí, claro, ahí es donde, ¿no? Roma, Madrid, París, en fin, Atenas, donde se preserva el pasado, la riqueza o el patrimonio arquitectónico, arqueológico, artístico, y que es algo que tenemos que cuidar y que mejorar todavía aquí en nuestra ciudad. Estas ciudades de América Latina a las que ustedes van tanto, estoy pensando como en Río, como en Brasilia, como en la propia Buenos Aires, Santiago de Chile, son ciudades que también tienen una intensidad, ¿no? Brasil es como una imposición rara, ¿no? Vida muy intensa, Javier, San Pablo, Buenos Aires, etcétera. Pues vida muy intensa, yo diría, con mucha posibilidad de convivencia social que aquí se ha empezado a dar solo en algunas porciones de la ciudad. y que esto es algo que debiera impulsarse, que debiera promoverse, facilitarse por parte de las autoridades, porque esto contribuye también a, bueno, yo diría, a la tranquilidad misma de la ciudad y a una mejor convivencia entre los habitantes de la ciudad. Estas ciudades del futuro, ingeniero, las cuales incluso yo recuerdo la palabra, hizo usted referencia en un discurso, es que lo que pasa es que me tocó estar allá por el 98. Este futurismo de las ciudades no puede perder sus esencias culturales, de relaciones sociales, porque de repente las grandes ciudades tienden a despersonalizar a los habitantes. Tienen a despersonalizar, Javier, pero por otro lado las grandes ciudades han ido también tomando un papel muy importante no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. Las grandes ciudades se han convertido en motores de la ciencia, en motores de la investigación, en motores de la cultura, del avance tecnológico y se han establecido pues relaciones ya de ciudad a ciudad. Hay organizaciones de grandes ciudades, hay organizaciones de áreas metropolitanas, hay organizaciones de ciudades que se destacan por el patrimonio artístico de las propias ciudades o de centros históricos y todo esto la ciudad de México debe y debiera seguir siendo muy activa en participar en estos organismos donde se pueden compartir experiencias y donde además se toman medidas para preservar aquellos caracteres positivos que tienen lo que son estas grandes metrópoles. ¿Lo rural ya fue derrotado por lo urbano, ingeniero? Lo rural no en el caso de la Ciudad de México todavía yo diría que en extensión en lo que es el Distrito Federal hay un porcentaje alto de terreno rural que debe conservarse la Ciudad de México tiene todavía bosques importantes y bosques que tienen una capacidad de recuperación muy importante cualitativa y cuantitativamente que son bueno pues protectoras del suelo de generadoras de agua en fin todo lo que sabemos de las ciudades y en algunas partes la producción agrícola a donde debe buscarse incorporar tecnologías de punta para hacerlas más productivas todavía son muy importantes toda la parte de Milpalta algo de Xochimilco Tláhuac todavía pues son partes Tlalpan donde la vida rural puede tener una importancia no solo en lo que hace a las cuestiones ambientales sino también desde el punto de vista económico ¿Qué recuerda de sus visitas a las universidades en general y sobre todo a la UNAM qué acto tan interesante fue hubo varios ¿no? ¿fue en el 87? en el 88 Javier 26 de mayo ¿qué día fue ese? qué bárbaro es el yo diría que fue el acto en la campaña de 88 más importante de la campaña desde el punto de vista cualitativo porque significó la incorporación a la campaña y el apoyo al frente democrático en aquel momento pues de los jóvenes de los universitarios de la gente pensante de la gente pensante y bueno yo después estuve en varias ocasiones como candidato a jefe de gobierno estuve en muchas universidades tanto públicas como privadas lo estuve en el 94 en el 2000 en fin ahí ha habido siempre una buena presencia y sin duda la vida la vida universitaria es muy importante para la Ciudad de México y lo digo y vuelvo tanto en lo que son las universidades públicas la UNAM la UAM como las universidades privadas son muy muy importantes para la vida de esta ciudad por todo lo que aportan bueno hoy nos están aportando el movimiento del 132 que es muy muy importante y es muy importante porque para mí es la participación de los jóvenes Javier es la decisión de los jóvenes de participar no solo en una campaña sino en una en marcar posiciones de hacia dónde debe orientarse el país me parece muy importante esta participación porque además los jóvenes lo que nos lo que están reclamando es un cambio en el modelo esto es ya no más neoliberalismo vamos a buscar un modelo donde haya participación donde haya igualdad donde haya crecimiento económico donde haya oportunidades para los jóvenes y para los no jóvenes entonces esto es lo que me parece más importante independientemente de cómo vayan a participar desde el punto de vista electoral si van a participar o no van a participar lo importante es que estén presentes en la vida pública lo importante es que los jóvenes que es el presente y futuro estén reclamando un cambio en el modelo económico y político del país déjeme estamos en la parte final déjeme plantearle un asunto casi que inevitable usted quedó a la Ibero varias veces ¿le sorprendió la reacción de los estudiantes cuando fue Enrique Peña Nieto? o sea porque pareciera de repente que la Ibero era un ente aislado y sabemos que no lo es pero ¿qué lectura le dio a eso? a mí no me sorprendió Javier a mí no me sorprendió porque porque las posiciones que había venido sosteniendo el PRI yo diría el PRI y el PAN en este caso pues han sido justamente estas de un modelo político económico de exclusión social de no crecimiento económico de concentración de la riqueza en pocas manos de pocas oportunidades entonces bueno si los jóvenes identificaron a un candidato con estas cuestiones bueno pues le reclamaron se me hace que fue un primero una mentira un error un absurdo pretender decir que los jóvenes estaban manipulados esto es como si dijeran aquí le están moviendo la cabeza a Javier y le están moviendo la cabeza a Javier las buenas o las malas los aciertos o los errores pues son propios ahí no hay de otra entonces yo creo que fue un error decir que los jóvenes estaban manipulados que actuaban en función de otras fuerzas extrañas oscuras etcétera etcétera y bueno esto generó la generó la esta reacción ya de los jóvenes de organizarse y que bueno yo diría que bueno que esta fue la chispa que prendió este movimiento de los 132 este bueno déjame le voy a hacer una pregunta pero primero que las personas que están participando René González de Azcapotzalco dice ¿qué le sugiere al doctor Mancera a partir de su experiencia como primer jefe de gobierno electo? bueno pues que siga con una política donde lo social y lo colectivo estén por encima de lo individual y donde se busque que no es fácil debo decir que no es fácil por las condiciones materiales mismas de la ciudad sus servicios etcétera que se busque que todas las partes de la ciudad puedan llegar a tener una condición una calidad de vida equivalente estas las periféricas ojalá podamos tener una calidad de vida equivalente a once días de las elecciones ingeniero ¿cómo ve el proceso? lo veo tranquilo Javier lo veo apegado a derecho hay apasionamiento y se van a seguir diciendo cosas de un candidato a otro de un partido a otro que bueno esto incluso hace que se reconozcan o se vean las fallas errores necesidades que existen yo espero que tengamos una jornada electoral una jornada de votaciones tranquila también donde no haya presencia de la violencia y donde finalmente pues se cuenten los votos y se cuenten bien y tengamos el resultado que los ciudadanos decidan en la ciudad y en el país está el congreso también ahí ¿no? está el congreso pues vamos a ver que resulta también ahí este digamos ha habido un poco de polémica que si hay fraude adelantado alguna cosa así ¿alcanza usted a ver algo? porque de repente uno escucha voces y yo creo que nos pasa a los ciudadanos que escuchamos voces y decimos no vaya a haber aquí algo que no alcanzamos a ver el IFE trae una postura muy claramente definida de que todo está bajo control de lo que usted alcanza a ver además con su experiencia ¿no? de procesos electorales que ha vivido bueno uno nunca puede decir que va a suceder Javier pero señales de un manejo indebido por parte de las autoridades no lo veo esto pues tendríamos que verlo hasta el mero momento pero no se ve esto no se ve que se estén multiplicando credenciales no se ve que haya manipulación con las boletas electorales ojalá los jóvenes participen activamente en la observación de la elección no solo aquí en es decir no solo en el medio urbano sino ojalá puedan desplegarse al conjunto del país lo más posible pero yo no veo señales yo no veo señales esperemos que no se den sí claro pero como usted dice no sabemos lo que va a pasar así es ingeniero por último los últimos años el país lo ha visto usted como un referente muy importante ve realmente una evolución en el país porque de repente hay como una como una idea de que las cosas como que se han han mantenido su estatus quo pero vea una sociedad realmente diferente ingeniero ahora sí que hemos pasado con usted para decirlo de manera muy clara le hemos visto con usted con usted como un actor central ¿qué ha visto en estos últimos años? Javier veo una sociedad más participativa sin duda alguna más exigente frente al Estado frente a la autoridad pero veo un país pues que ha ido en los últimos 30 años caminando para atrás esto es no crecimiento económico tenemos un crecimiento económico de la tercera parte de lo que tuvimos digamos del 1930 1980 del 80 para acá pues hemos tenido un crecimiento muy muy bajo con las caídas muy fuertes del 94 la del 2009 etcétera tenemos más pobres esto es muy muy grave muy serio 12 millones de pobres que han se han incorporado a la pobreza en lo que va de esta administración 25% de la población es una cuarta parte de la población con pobreza alimentaria esto es con insuficiencia para alimentarse una migración que creció hacia los Estados Unidos como una de las válvulas de escape que ahora encuentra más dificultades pero que de algún modo sigue sigue yéndose gente no tanta pero sigue yendo gente debe haber allá en Estados Unidos son los 12 14 millones de mexicanos en condición irregular desde el punto de vista migratorio veo por otro lado pues el campo está está en buena parte desaprovechada que reconstruir la capacidad productiva del campo en todo el país pues son los resultados de este de este gobierno pobreza exclusión social el rezago económico la violencia y la delincuencia que han crecido por todo el país una una forma de atacar la delincuencia que que no ha dado los resultados que yo creo que el propio gobierno deseaba y que deseábamos todos o la gran mayoría lo que quiere decir que hay que buscarle por otro lado esto es no no dejar de enfrentar directamente a la delincuencia pero sin duda pues hay que entender que la delincuencia sobre todo esto que llaman ahora delincuencia organizada pues está vinculada con el lavado de dinero estamos hablando de 30 o 40 mil millones de dólares en México que acaban finalmente en las corrientes bancarias bueno pues seguramente tiene que haber formas de detectar cantidades de ese tamaño una mejor coordinación internacional esto es Estados Unidos es el principal destino de la droga y es el principal consumidor y es donde está fuerte el negocio ahí es 10 veces más que aquí más que aquí entonces bueno pues una mejor coordinación en el terreno internacional también para ver cómo se ataja la delincuencia entender que tiene vinculaciones también con la falta de empleo tenemos otro de los resultados de este gobierno es el mayor desempleo en los últimos tiempos reconocido por el propio por el propio gobierno el crecimiento de la informalidad la delincuencia vinculada no sólo a lo que es el narcotráfico sino que este es el eje de muchos otros grupos delictivos o asociaciones delictivas en la piratería en la trata de personas en los secuestros en la extorsión que tienen que combatirse que si uno sale a cualquier parte del país la gente le dice aquí está pasando esto y entonces bueno si a uno se lo dicen pues yo quiero pensar que la autoridad también sabe lo que está sucediendo y aparentemente no le mete mano entonces todo esto tendría que ser corregido y tendría que esto reflejarse si hay más empleo si hay oportunidades para los jóvenes si no hay rechazados en las universidades pues todo esto tendría que reflejarse en yo diría un mejor país en todos los sentidos ¿Camina la ciudad ingeniero? Camina la ciudad Javier como digo afortunadamente uno a veces la ve por los problemas que nos atascamos por ahí en el tránsito pero lo cierto es que la ciudad tiene muchas potencialidades vemos construcción continua vemos obra pública y bueno y si pensamos nuevamente en nuestras universidades en los centros hospitalarios en todo lo que la ciudad ofrece vida cultural bueno pues esto es lo que permite a una ciudad como esta yo diría las grandes ciudades en el mundo salir adelante ¿se da tiempo para pasear en la ciudad ingeniero? de vez en cuando Javier lo vemos caminando a veces en polaco así es bueno muchas gracias muchas gracias por la posibilidad de ingeniero que gusto Javier que haya gustado aquí juntos en el jugular es un gusto muchas gracias en nombre del jugular y muy buenos días aplausos aplausos ta la vivención que sea que sea Gracias.